La idea comenzó con diferentes muralistas de la Ciudad del Dorado que se acercaron a la oficina de la Dirección de la Juventud solicitando que nosotros le brindemos un espacio para así ellos poder explayar todas sus ideas. Le habíamos propuesto para que pinten el muro perimetral del Ceronar. Le gustó la idea y a su vez nosotros desde la municipalidad también le proveemos todos los materiales. Es una nueva tendencia acá, por lo menos en lo que es la Ciudad del Dorado y son alrededor de 30 muralistas. Para nosotros es una herramienta más que sirve para el tratamiento del consumo problemático. Igualmente todas las actividades acá en el DIAT son abiertas a la comunidad así que porque buscamos la inclusión de las personas. Se acercaron por ahí chicos del barrio, otros chicos que sí son usuarios de acá del DIAT.